¿Los dioses budistas? Sí, son los dioses, o deidades budistas que, según la tradición, se reunieron para escuchar a Sakyamuni, predicar el Sutra del Loto, y juraron en esa ocasión proteger a sus seguidores. So, todos, ten, cielo. Zen, benevolentes, jin, divinidades. Todas las divinidades benevolentes del cielo. El gran maestro Miao lo afirmó, mientras más firme sea la fe, mayor será la protección de los dioses, si uno mantiene una fe firme, la protección de los dioses ciertamente será grande. En los escritos de Nichiren Daishonin a menudo encontramos mencionada la protección de los dioses budistas. En ese punto, algunos podrían preguntar, ¿qué están haciendo los dioses en el budismo? Por eso es bueno aclarar más precisamente. En el budismo, los dioses no son entidades de otro mundo, sino que representan las diferentes funciones positivas de la ley mística, son los poderes protectores latentes en los fenómenos naturales del universo, y en la vida individual, los que son activados por la práctica budista. Son fuerzas positivas, que hacen que el Dharma de la vida funcione a nuestro favor, para nuestra felicidad. Estas funciones latentes en la naturaleza, descritas por la filosofía budista, en la tradición japonesa tomaron el nombre de las antiguas deidades locales. Se originan de los kami del sintoísmo, por ejemplo, Bonten que gobierna el cielo, Taisaku dios del trueno, Nitten dios del sol, Gakten de la luna, etc., son las personificaciones de estas funciones. A la luz de los escritos de Nichiren Daishonin, es posible resaltar tres factores que activan la protección de Soten Zengin. Estos son tres aspectos de la práctica budista, totalmente dependientes de la voluntad y el compromiso individual, lo que aumenta la protección del medio ambiente. Son, práctica, fe, y altruismo. Los dioses budistas, actúan en virtud del principio de, no, dualidad de la vida, y el medio ambiente, eso funi. Dado que todo nuestro medio ambiente, el sol, la luna y el universo entero son manifestaciones de la ley mística. Tal como es nuestra vida, cuando activamos la ley a través de la práctica correcta, movemos las energías protectoras presentes en nosotros mismos, y en el medio ambiente, en otras palabras, estamos en armonía con el universo. La base de todo, dice Daisaku Ikeda, es fe fuerte, y firme. Solo gracias a la fe podemos recurrir al poder ilimitado de la ley mística, y manifestarlo en nuestra vida en forma de sabiduría, coraje, fuerza vital, y protección por las fuerzas benévolas del universo. Sabiduría, coraje, y fe firme, estos son los ingredientes fundamentales de la victoria. Taisonin mismo luchó a batalla tras otra, con el corazón de un león y cada vez salió victorioso. La determinación inquebrantable, estimula, y valora, las fuerzas protectoras del universo. Recitar Daimoku, es la base del budismo de Nichiren Daishonin. Cuando recitamos un fuerte Daimoku, el sol sale en nuestros corazones, la fuerza y la compasión emergen, y nuestra vida brilla con alegría y sabiduría. Todos los budas, y deidades budistas del universo, vienen en nuestra ayuda, y la vida se vuelve divertida. Daisaku, Ikeda. ¡Suscríbete al canal! ¡Gracias!